Las botas para motos CD-REX tienen un gran diseño, pero ¿cómo funcionan exactamente? Vamos a averiguarlo. En el episodio número 4 de nuestra tienda en vivo, os enseñé estas botas CD-REX, así como las de Inés Axial D1 y las Alpine Stars Supertech R. Sin embargo, hoy nos centraremos exclusivamente en las CD-REX. Vamos a analizarlas en mayor profundidad, así como sus características y funcionamiento. Se trata de unas botas deportivas de carreras de categoría Premium. Son lo mejor que CD puede ofrecernos en términos de seguridad, protección, ventilación y comodidad. Ahora bien, es de tan alta gama que su precio de venta recomendado se sitúa en los 545 dólares. Si quieres ver el capítulo de la tienda en vivo en el que comparamos esta CD con las de Inés Axial D1 y las Alpine Stars Supertech R, puedes hacerlo en YouTube o en nuestra página de Facebook. En cuanto a los materiales, el principal material que vas a ver va a ser este de aquí, denominado material TecnoMicro. Se trata de cuero artificial y es básicamente más resistente, ligero y flexible que el cuero natural. En pocas palabras, te va a proporcionar una mayor resistencia a la abrasión y mayor comodidad. Por otro lado, tenemos este TPU alrededor de la bota. Se trata de uno de tus protectores principales, ofreciendo absorción frente a los impactos, flexibilidad y resistencia a la abrasión. Este material reduce ligeramente el peso de la bota. Al pesarlo, obtenemos un valor de 1170 gramos. Esta es una talla 10 en el sistema de Estados Unidos. No es la bota más ligera, pero tampoco la más pesada del mercado. Y recuerda que debes doblar el peso porque son dos las botas que usamos en la conducción. Si ahora nos fijamos en algunas de las piezas de armadura más grandes, tenemos el deslizador de los dedos del pie. Es esta parte negra. Está hecha de nylon de fibra de vidrio y materiales composito, por lo que es resistente a la par que ligero. También lleva algo de metal para reforzar la zona y se puede reemplazar si así lo deseas. Tenemos también un material para el dedo que va a ofrecer una mayor sujeción en la palanca de cambios, así como protección para la bota y el material microtecno ante posibles arañazos. Luego en la parte inferior, las suelas de goma. Ofrece una gran sujeción y viene reforzada por debajo. Es un material muy resistente que apenas se puede doblar ni girar. Es una gran suela. Luego en la zona del talón tenemos este material. No es TPU, pero puedes reemplazarlo si lo necesitas. Va a proporcionar una gran resistencia frente a los impactos y también frente a la presión. Aquí tiene un poco de goma y eso contribuye a que no se arañe la moto si aprietas un poco más las botas contra la misma. Sin embargo, va a proporcionar también algo de absorción de calor. En el CD-REX tenemos un gran sistema de protección del tobillo externo. Puedes verlo aquí. Básicamente va a estar hecho de composito de nylon de fibra de vidrio. Es muy resistente, ligero y va desde aquí hasta arriba del todo en la zona de espinilla. Luego da la vuelta y se dirige hacia el otro lado siendo una gran pieza en conjunto. Va a ofrecer una gran resistencia y rigidez en esa área. Permitidme enseñaros cómo funciona. Podréis observar este movimiento de bisagra. Se puede mover hacia delante y atrás de forma natural, pero no hacia los laterales. Básicamente va a impedir el desplazamiento hacia derecha o izquierda para evitar posibles fracturas de hueso en esa zona tan dolorosa. Este es uno de los aspectos más importantes en materia de seguridad de la bota. Habrás podido percatarte de alguno de los conductos de ventilación del casco. La ventilación es muy buena. Viene en conductos ajustables. Presenta un conducto en el deslizador de los dedos del pie. Esto va a permitir la entrada de aire en la parte inferior de la bota, siendo eso un gran detalle. En la parte lateral podrás ver un pequeño deslizador. Este permitirá también el flujo de aire. Un poco de no pleno en la parte frontal va a permitir la entrada de aire, aunque no especialmente. En la parte trasera tenemos las rejillas de escape. Una grande aquí en la zona de la espinilla, así como otra pequeña a través del no pleno, y otra en la zona de esta malla. De esta forma, la ventilación es un gran aspecto de esta bota. Si necesitas más ventilación, puedes escoger las botas CD-REX Air. En esencia son iguales, pero estas últimas presentarán perforaciones en el material de microtecno, y permitiendo de esta forma una mayor entrada de aire para mantenerte fresco. El sistema de lazada de la CD-REX es muy interesante. Consiste en el sistema Tecno 3 y gira en torno a estas tres hebillas, y ahora os enseñaré cómo funciona. En primer lugar, tienes que pulsar el botón rojo en el centro. Luego, tienes que utilizar este pequeño botón. Lo pulsas y luego podrás tirar hacia arriba. Verás como esta pequeña hebilla da una vuelta, así que ahora haré lo mismo en los demás. Aprieta el botón rojo y podrás tirar hacia arriba. Todo esto es para aflojarlo. Lo pulsas y hacia arriba. En resumidas cuentas, tenemos un material muy resistente y que funciona bien, además de ser muy simple de utilizar. Es un sistema muy intuitivo. Se basa en estos cables de acero de aquí, los cuales son bastante resistentes y encajarán de manera muy cómoda. Para cerrar el sistema, básicamente tienes que girarlo y luego pulsar. Gíralo y púlsalo. Como ya he dicho, es un sistema muy intuitivo. Funciona bastante bien y personalmente debo decir que me gusta bastante. Para ponerte la bota, la idea es muy sencilla. Tienes que desatarlo todo. No tardarás mucho. Hazlo de esta forma. Luego, lo que tienes que hacer es coger la bota, sujetar esta parte, tirar hacia atrás, meter el pie y luego cerrarlo, así como todo el sistema de lazada. Este sistema funciona bastante bien y tienes que saber que no se va a salir fácilmente. El forro es de Maya Teflon Air y contribuye con el sistema de ventilación de la bota para mantenerte fresco. También va a ser muy higiénico. Por otra parte, en la parte inferior e interior de la bota, tenemos nylon y ha sido tratado con cambra y ley. Si estáis interesados en adquirir un par de botas CD-REX, aseguraos de echarle un vistazo a nuestra página web de championhelmets.com porque disponéis de la garantía del mejor precio, 5% de reembolso de la compra y envío gratuito. Este ha sido nuestro análisis de las botas para motos CD-REX. Estas botas deportivas de carreras te mantendrán a salvo y fresco mientras bates tus récords. Si queréis saber algo más sobre las botas CD-REX o cualquier otra cosa relacionada con CD, asegurad de suscribiros a YouTube y gracias por vernos. Soy Chris de Champion Helmets y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.